El túnel subfluvial, como lo contábamos en el arranque de este buen mediodía, es una obra emblemática para la Mesopotamia argentina que une Santa Fe con Paraná y que todavía nos fascina a todos cuando tenemos la posibilidad de tener esa sensación de meternos abajo del río y poder unir las dos capitales provinciales. Hablamos de datos inéditos que nunca habían visto la luz hasta el momento. De esto vamos a charlar con nuestro compañero Nano Cipriani, que ya está con esta cuestión metiéndonos un poco en la historia. Nano, ¿cómo va? Buen mediodía. Luchi, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, para toda la provincia. En este caso, desde la vecina provincia de Entre Ríos, en la capital, en Paraná, aquí está el centro de interpretación que justamente tiene esta conexión entre las dos provincias que este año cumple ni más ni menos que 55 años. Imagínense lo emblemático que fue para el momento la obra y que lo sigue siendo con algo que nos atrapa. Cada vez que uno pasa por este lugar, más allá de que pasamos un montón de veces quienes vivimos o en Santa Fe o en Paraná o en Cerganía, realmente sorprende la posibilidad de bajar literalmente por abajo del río Paraná. Bueno, lo que se presentó en el día de hoy tiene que ver con historia inédita, documentación inédita que tiene que ver con la construcción del túnel subfluvial. Recuerdan que se aprobó allá por el 60, entre los dos gobernadores, por eso lleva el nombre de Raúl Luranga y Carlos Ibertra Begnis, la posibilidad de realizar el túnel, pero tuvo muchos años de construcción, en los cuales en algún momento tuvo un parate muy importante. Bueno, lo que se conoció ahora es material inédito que incluye desde el 63 al 66, previo a lo que fue la inauguración, por supuesto, y que pertenece al momento más importante en cuanto a avance de construcción de obra. Gobernadores Contín y Aldo Tecio, Contín digo de la provincia de Entre Ríos, y Aldo Tecio de la provincia de Santa Fe, que dieron curso a lo que fue la parte más importante de construcción. Si te parece, antes, después de recorrer un poco este centro de interpretación, vamos a escuchar a los representantes, tanto del gobierno de Entre Ríos como el de Santa Fe, que hablaban con los medios de comunicación. Hoy va a ser una reivindicación histórica que el director, mi par de Santa Fe, ha iniciado y ha investigado de distintos hechos de la historia del túnel subfluvial. Hoy se cumplen 60 años de la firma del acta de reiniciación de las obras del túnel. Porque el túnel, si bien es cierto que se había firmado el tratado interprovincial en los 60, en el 60-62, no se fue interrumpiendo por falta de financiación, al punto tal que al mes de abril de 1964, de 100 empleados, trabajaban 40 empleados porque se había reducido el personal. El impulso de los gobernadores Tecio y Contín, con la presidencia, desde luego, de don Arturo Ilia, llegó a que se reiniciaran, se firmaran el acta de reinicio de las obras del 3 de junio de 1964. ¿Sin ese impulso, es verdad que la historia cuenta que estuvo a punto de caerse la obra directamente en esta zona? Bueno, algunos artículos de diarios de Buenos Aires en aquella época decían que se caería la obra. Sí, 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 sí. Y lo que vamos a exponer hoy son datos históricos que no se habían dado en su momento. Y siempre es lindo conocer este tipo de información que de alguna forma sale a la luz, fíjate, después de tantos años. E insisto, una obra de ingeniería emblemática para toda la región que no deja de sorprender, como experiencia de que somos chicos, pasar por el túnel subfluvial es un motivo de fascinación para todos. Y estamos pasando por debajo del río Paraná, básicamente. Totalmente. Sí, totalmente, literalmente, Luchi. A ver, algo de historia, línea histórica que acaban de inaugurar con respecto al túnel subfluvial. A ver, para que la gente lo entienda, usted tómeme a ver si apruebo o no la materia en este caso. En el 60, no voy a mirar, en el 60, que lleva el nombre, Carlos Silvestre Becni, el gobernador de Santa Fe, y Raúl Uranga, gobernador de Entre Ríos, firman la posibilidad de construir el túnel subfluvial. Bueno, desde allí hasta el 63, hay un avance muy poco de obra. Tiene un 20% de la obra y realmente se traba por los gobiernos nacionales y por la falta de inversión en ese caso, hasta que llega un momento fundamental, que sea primero en el 3 de febrero, donde Frondizi, el 3 de febrero del 62, donde Frondizi viene justamente y encabece un acto donde lo declaran también como parte fundamental y ayudan a la inversión justamente de la construcción del túnel subfluvial y desde el 63 al 66, que ese 80% aproximadamente que quedaba de obra se termina de construir. Esto es gracias a los dos gobernadores que en ese momento estaban en la provincia de Entre Ríos, Carlos Contín y Aldo Tecio, el doctor Tecio, en la provincia de Entre Ríos. Pero hay que esperar un tiempito más porque recién se inaugura en el año 69. Por eso hablábamos de que está cumpliendo 55 años el túnel subfluvial. El 13 de diciembre de este año se van a estar cumpliendo 55 años de realmente una obra emblemática. Vamos a recorrer, si te parece, un poco del centro de interpretación que realmente tiene fotos históricas. A todo el que recorre, tanto la provincia de Santa Fe como la provincia de Entre Ríos, si tiene la posibilidad de cruzar el túnel, venga a la visita guiada, obtenga el turno correspondiente para poder hacerlo porque realmente es muy lindo. Mira, por ejemplo, remolcadores de lo que eran las empresas que trabajaban aquí en esta obra emblemática, los remolcadores en la parte de abajo y, por supuesto, ya directamente las conexiones, los tubos que iban en la parte de arriba, las rampas, esto es algo más visible. En el ingreso de ambos lados del túnel tiene rampas que le dan acceso y esto es algo de lo que vemos cuando recorremos justamente la obra. Bueno, las torres de ventilación, que esto se conecta directamente a la parte superior del túnel subfluvial. Recordemos que el túnel subfluvial no está en el lecho del río Paraná, sino está por debajo. Se hizo un canal, allí se puso el túnel subfluvial y hay más de 4 metros de arena y, por supuesto, concreto, que ayudan a tapar y a sostener la estructura del túnel subfluvial. Bueno, la parte de los peajes que conocemos también, cómo se trabajaba dentro de cada una de las juntas, esto realmente, entender esto es histórico. Bajaban cada uno de los anexos que iban poniendo el túnel subfluvial. Había primero unos encajes que eran de metal y después unas juntas de gomas, que esto que vemos acá nos explicaban recién, los cuales desde arriba, desde la balsa, se llenaba de concreto, de material, y luego quedaba sellado en el lugar, como lo vamos a ver aquí directamente en la hora. Mira, acá también hay algo importante que tiene que ver con la colocación de los azulejos, que fue un trabajo emblemático también para lo que representa la obra. Y esto es algo más de la cercanía en el tiempo, algo que en algún momento, no sé si recuerdan que lo vimos cuando fue la creciente, perdón, la bajante, que se vieron estas estructuras que tienen que ver con la malla de protección de la cubierta del túnel subfluvial, porque si bien muchas veces uno podría pensar que la bajante es lo que más afecta al túnel, tiene que ver con la creciente. La creciente, que de alguna manera socava y mueve la parte inferior del río Paraná, es lo que genera la mayor complicación. Pero bueno, es poquito, es unas fotos de lo que pudimos mostrar. Realmente es muy interesante todo lo que se puede ver aquí en este centro de interpretación, que en realidad está del lado de la ciudad de Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos. Bueno, le voy a decir algo, tomen nota en las autoridades, tanto de la provincia de Santa Fe, es un ente bipromicial, así que porque Nano está en condiciones de hacer de guía turístico, si falta alguno de los muchachos que hacen la recorrida para la escuela, usted está en condiciones de contar la historia del túnel. Fin de semana tengo libre. Ahí está. Si no tengo bola y fin de semana tengo libre. Muy bien, impecable Nano. Bueno, la verdad, lindo paseo entonces por el túnel subfluvial. Así es, realmente una linda recorrida poder venir al túnel y poder disfrutar de este lugar, más allá de que el paso es lo más importante, poder disfrutar de esta obra y de cómo fue haber realizado esta obra tan emblemática, que cumple 55 años y que está a punto de cumplir los 145 millones de vehículos que pasaron por toda la historia del túnel. Se va a hacer un acto conmemorativo en días nada más. Perfecto, Nano, gracias. Dale, hasta pronto. Nano Cipriani, entonces, desde la ciudad de Paraná, hablándonos acerca de estos datos que se dieron a conocer en las últimas horas, que se hicieron públicos hoy, vinculados a la historia del túnel subfluvial.